hola amigos qué tal bienvenidos a este nuevo tutorial yo soy santiago salazar y bueno no olviden suscribirse y darle like a este vídeo lo que voy a enseñarles a modelar a partir de este vídeo en adelante son unos pocos vídeos es esta máquina si es como una máquina muy digámoslo así básica en cuanto a sus formas así que no nos vamos a desgastar mucho digámoslo acercándonos a esa forma sino que va a ser un poco más sencillo la marca es brown entonces digámoslo así detrás de cámaras averigüe indague un poquito sobre sobre esta marca bien entonces ustedes van a encontrar infinidad de imágenes de referencia para realizar el ejercicio sin embargo pues a mí me gusta mucho ustedes saben los sketch o los dibujos amandones sabe que me ayudan bastante a este tema así que encontré este me pareció bastante bastante bueno y proporcionar que es finalmente lo que lo que necesitaba para el ejercicio qué vamos a hacer la imagen vamos a usarla así que vamos a ir acá vamos a ir a añadir un plano de imagen y voy a buscar lo que viene siendo esa imagen específico está aquí voy a darle clic de acá hasta más o no por acá ustedes definen realmente cual quieren que sea la medida y luego de eso vamos aquí vamos aquí a observar e web cuáles son las propiedades bien entonces aquí en transparencia ustedes pueden ver la transparencia que yo le dejo yo le dejo entre 60 y 70 dependiendo el color que tenga realmente la de la máquina de la máquina aquí lo voy a dejar 50 vamos a dar una a los administradores de capas y vamos a dar nueva capa y en esa nueva capa vamos a colocar imagen imagen y y vamos a cambiar esa capa de objeto así como lo hice listo clic derecho y cambiar capa de objeto cuando el objeto esté seleccionado y vamos aquí al candadito para darle check a lo que viene siendo el canal para que se encuentre bloqueado entonces aquí mi vista frontal lo que voy a hacer es definir un poco la forma si nosotros vemos la parte de la imagen de acá es una imagen o una figura que se asemeja a un a una elipse y aquí digamos que también tiene como una forma cuadrada así que lo que podemos hacer aquí es ayudarnos de que si podría ser una una esfera o un elizobiti miren aquí está desde el centro miren que aquí me da este aspecto bien y me falta definir aquí un poco también bien en caso de que digámoslo así no se les acomode mucho la forma lo que les indico yo es usar es usar subdivisiones bien digamos que por qué porque aquí en la pista derecha digamos que no está muy muy definido si esta forma que vamos a tener acá entonces es por eso que adelantando me un poquito el tema me resulta mejor como iniciar con las subdivisiones acá bien entonces vamos a ir a subdivisiones y en primitivas colocamos el isoide activamos el ortogonal vamos un poquito esto aquí y el elisoide lo vamos a dejar más o menos acá bien bueno aquí foco alrededor de curvas y este lo de cara cuadrada no hay problema con eso que es lo que voy a hacer ahora en mi vista frontal lo que voy a hacer es seleccionar aquí voy a ver si puedo seleccionar seleccionar listo aquí en subdivisiones herramienta sub de voy a seleccionar únicamente esta opción para que me deje manejar manejar un poco más esto acá muy bien y ahora estos que tengo aquí los podemos dar un poquito hacia acá y estos que tengo aquí un poquito hacia acá y de igual manera esto que tengo acá y esto que tengo acá muy bien entonces digamos que ahí aparentemente ya tenemos eso y ahora lo que vamos a hacer es y voy a quitar todos los filtros y lo que voy a hacer es rotar esto aquí y llevarlo hacia acá hasta donde lo van a llevar mire la vista frontal que se encuentra bien el centro con la línea de mi centro también muy bien muy bien y ahora que lo que vamos a hacer vamos a seleccionar los puntos bien y por ejemplo estos de acá los vamos a acoplar un poquito así de igual manera acá bien así que lo que vamos a hacer ponganle cuidado que es voy a seleccionar las caras la mitad y voy a eliminar bien y luego lo que voy a hacer es seleccionar los vértices y esos vértices ahora sí los puedo manipular un poco más bien y si quiero seleccionar por ejemplo líneas bien y si quiero seleccionar por ejemplo líneas lo puedo hacer sin problema y esta de acá lo voy a bajar un poco pero este punto de aquí se me toca subir bien entonces toca como jugar con como con esas dos opciones bajar aquí pero subir el punto que guía igual esta parte de aquí arriba después la vamos a manejar ya vamos a ver cómo porque hace parte de esto ya aquí después vamos a tener que extraer o sustraer mejor dicho de aparte entonces digamos que no nos va a interesar mucho bien que podemos hacer ahora miren lo siguiente voy a ir aquí semitransparente bien hay una opción muy buena en reino que se llama reflejar listo pero hay otra hay otra y ok reflejar entonces esta de aquí lo que hacemos es darle clic de aquí vamos listo esta fin 40 y aquí acá enter y listo bien y damos enter entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es eliminar simetría y ya porque lo hago así cuando ustedes ven dos caras o dos partes de una simetría así lo que significa es que apenas modifiquen un objeto al otro lado también se va a modificar entonces lo que tienen que hacer aquí en este caso que es darle eliminar simetría entonces clic derecho seleccionan y enter ahora sí ambas tienen digamos no el mismo tono de gris bien para que lo tengan presente pequeño tip muy acertado y muy pertinente para este ejercicio bueno como siempre es un placer los invito a que se suscriban al canal en youtube y que visiten los links que se encuentran en la descripción del vídeo aquí ya se reprodujo uno para que estén súper pendientes súper atentos y pues sigan todos los tutoriales que se encuentran ahí en nuestro canal espero les haya gustado nos vemos en el siguiente gracias un saludo un saludo